¡Suscríbete al canal! El grupo de contacto condenó los procesos judiciales viciados destinados a criminalizar protestas y opiniones políticas tal como ocurre con varios diputados del Parlamento. Insiste en la importancia de la liberación de presos políticos y cambios en los poderes públicos a fin de volverlos independientes y en aras de generar confianza a la resolución del problema. Se anunció que se realizará un grupo humanitario en Caracas, por lo que llamaron a los donantes a incrementar sus contribuciones. Y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea dice que hubo avances en esta tercera reunión internacional del Grupo de Contacto para Venezuela. Hemos dado los primeros pasos, el espacio inicial para la asistencia humanitaria al país. Los primeros pasos deben considerarse y por eso los resultados prácticos de la reunión de hoy es la decisión de establecer un grupo en Caracas, de organismos internacionales de organismos internacionales para que monitoreen los acontecimientos de seguimiento a los compromisos que se han hecho en estas reuniones y el hecho de que hemos enviado varias misiones técnicas a Caracas sobre la ayuda humanitaria, pero también sobre el campo político. Entonces, lo primero es que hemos decidido tener un grupo en Caracas que acompañe a la asistencia humanitaria en el país de la forma más eficaz en Venezuela, pero también tenemos el sistema de las Naciones Unidas, cuyas labores son muy importantes. Segundo, la segunda noticia que tengo es de la reunión de hoy, el hecho de que hemos discutido con los ministros lo que llamamos en el documento opciones concretas para buscar una solución democrática a la crisis, un conjunto de ideas que no vamos a publicar, pero que vamos a presentar y discutir a los diferentes interlocutores en Caracas y con una misión política en las próximas semanas, si hay interés en seguir esa dirección. Es momento de movernos a ideas concretas sobre esta situación y esta reunión ha producido esas ideas detalladas, entonces ahora estamos en la presentación y discusión de estas ideas, lo cual requiere cierto nivel de confidencialidad. Bueno, y tras la reunión del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, están anunciando también un envío de una misión de alto nivel a ese país. El Grupo Internacional de Contacto consideró hoy que está listo para enviar un grupo de naturaleza política a Venezuela para reunirse con las partes involucradas en el conflicto, con el propósito de seguir avanzando para que se puedan realizar lo antes posible elecciones supervisadas internacionalmente, creíbles en Venezuela lo antes posible. Quienes formarán ese grupo es algo que todavía no ha sido decidido, existen varias propuestas y la señora Moverini las hará públicas en los próximos días. Así que debemos esperar esa comunicación para saber quienes formarán o integrarán ese grupo de naturaleza política, pero sí será de alto nivel. Bueno, y por cierto, el presidente Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, ve posibles soluciones entre estos grupos de trabajo que están activados para resolver y ayudar sobre la situación de Venezuela. También en ese contexto, en días pasados, la semana anterior, Costa Rica como parte del grupo de Lima, en este caso, es otro de los grupos de la región que ha trabajado el tema y de la mano del señor canciller, pues se generó en esa declaración un ánimo para, entre los grupos, buscar posibilidades para ayudar ideas o esfuerzos. Quiero agradecerle profundamente a las representaciones que están acá, las motivaciones que nos llevan adelante, es una motivación para y por la región y para el bienestar principalmente del pueblo venezolano. Y como presidente, además de darle la bienvenida, quiero desear que sea una sesión productiva, una sesión positiva de trabajo en este esfuerzo que llevamos adelante. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más noticias acá en CD24, el canal de Centroamérica.